Convocaros aquí es obviamente por las noticias que han aquecido sobre el caso Caja Segovia. Como sabéis, la audiencia provincial ha decidido revir el caso, cosa que nos llena de orgullo. Estamos, que no caemos en nosotros mismos, estamos muy ilusionados. Más que nada porque la sentencia, lo que hemos podido conocer la sentencia, pues da un palito importante al jugador número 2, diciéndole o abriendo esperanzas a que se pueda repetir el caso de Nova Caixa. Además, cuando, gracias a la gente que colaboró con el eslogan que lo devuelvan la asociación y el dinero que pusimos los socios de la asociación, se hizo el informe pericial que demuestra, y así lo ha reconocido la audiencia provincial, que durante el 2010 la pérdida patrimonial de Caja Segovia fue de un 65%. Es decir, la caja en 2010 perdió 222 millones de euros. El resultado que dio el comité de dirección y en el que se basaba el que no había ilegalidad posible es que la caja había ganado 16 millones, con lo cual no es lo mismo ganar 16 millones que perder 222 millones de euros. Esto nos hace que se abra una nueva puerta a la investigación, que el juez tenga que tener en consideración no solo la decisión de la audiencia provincial, sino también la del Tribunal Supremo, que ha metido en la cárcel durante dos años a los directivos de Nova Caixa. Y esto queremos, y de aquí un breve argumento y una convocatoria un poco urgente, porque lo que queríamos es dar las gracias, primeramente, a las personas de UPyD que denunciaron en su momento, a los trabajadores de la caja que nos mandaron ese anónimo famoso, a Izquierda Unida, al sindicato de cajas que también está presionado en la causa, a la Fundación Caja Segovia con la que hemos estado trabajando y a la que le hemos hecho llegar este informe pericial que al final ha tenido su éxito, dándole las gracias a todos, pero sobre todo a todos esos segovianos que han puesto dinero en su bolsillo y que siguen luchando y creyendo como nosotros que esta causa puede ser y será una causa favorable para la ciudad y devolverán el dinero pendiente de cobrar. Gracias.